Desde los inicios de Tech siempre te hemos motivado a que crees tu propia empresa, sobre todo si se trata de un emprendimiento digital o startup. Pero si no tienes un lugar físico en el que te puedas concentrar para trabajar en tu proyecto, hoy te vamos a presentar tres lugares de co-working, que es un concepto nuevo aquí, pero que ciertamente va a ayudar mucho a los trabajadores independientes. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues presta atención a la siguiente nota. El concepto de co-working se refiere, como lo sugiere la misma palabra, a trabajar en forma cooperativa. ¿Qué significa esto? Pues simplemente trabajar en comunidad. Básicamente, esta noción se enfoca en emprendedores independientes, aquellos que no encajan en el perfil del trabajador regular, ya que prefieren no tener jefes ni horarios, sino que simplemente tuvieron una idea inicial y luchan día a día por sacarla adelante. En fin, ahora que están cambiando los cánones de las jornadas laborales, conocimos a Ernesto de Olasábal, uno de los creadores de Comunal, pioneros en el servicio de los espacios co-working. Nosotros hace bastante tiempo, con un grupo de amigos y socios, tenemos varios emprendimientos, y uno de los tantos problemas con los que nos topamos fue tener un espacio eficiente para trabajar, ¿no? Y sobre todo un espacio que nos acompañe en el crecimiento. Y así fue que vimos co-working en Estados Unidos, sobre todo. Decidimos traerlo y realmente ves que la gente crece, ¿no? O sea, todos y cada uno de los proyectos que arrancaron aquí han crecido después de estos dos años. Hoy ya tenemos más de 80 comuneros. Comunal cuenta con distintas áreas de trabajo en donde se garantiza que los comuneros, como ellos les dicen, estén cómodos y además puedan desarrollar mejor su creatividad. Contamos nosotros con una recepción bastante cómoda. Tenemos cuatro salas de reuniones. De hecho, una es un directorio para ocho personas, muy bien equipada para tener reuniones, inclusive vía Skype. Tenemos dos salas pequeñas, también para reuniones un poquito más express. Y tenemos un auditorio, que es el que estamos ahorita, para todos los cursos que nosotros ofrecemos, de hecho, todas las noches. Estos espacios ofrecen múltiples servicios de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Una dinámica similar es la que maneja Residencia, una casa de trabajo cooperativo que busca la integración entre sus residentes y la colaboración entre ellos con respecto a los distintos proyectos que maneja cada uno de forma independiente. Tenemos un astrofísico que trabaja en la Misión Espacial China, tenemos agrónomos, tenemos publicistas, tenemos arquitectos, y todos están compartiendo en estas mesas. ¿Cuáles son los beneficios que le podría dar a un trabajador independiente trabajar justamente en un espacio como este? Acá te puedes contactar con un montón de personas y así es sacar nuevos proyectos. Tienes salas de reunión, además tienes salas donde puedes tener reuniones por Skype, porque mucha gente que viene trabaja con empresas que no están en Perú. Si necesitas hojas, lapiceros, impresoras, escáner, ya cuentas con todo eso. Como parte de sus áreas comunes, tienen también una sala de cursos en la que de acuerdo a las asignaturas de su interés, se ponen de acuerdo para conseguir un profesor en conjunto. Muchos chicos que quieren terminar la maestría y les piden tener dos idiomas, había un trabajador que sus jefes eran brasileros y que no sabía el portugués, entonces se unieron estos tres chicos y ahora van a tener clases de portugués. Y la idea es cada cuatro meses comenzar todo su nuevo idioma, como un club social de trabajo. Por otro lado, enfocado en un sector más ejecutivo y que busca más que nada una imagen institucional más seria, está Lima Coworking, un espacio creado pensando en estas necesidades específicas. Nosotros hemos empezado en mayo del 2014, hemos tenido un gran crecimiento en cuanto a nuestros clientes para que ellos a sus clientes y o proveedores transmitan esa imagen de ejecutivo con un ambiente cálido y servicios corporativos. Es el de sala de reuniones, el de coworking y el de oficina virtual. Entonces, a veces nuestros clientes optan, por ejemplo, por un servicio puntual que viene a ser oficina virtual cuando recién están iniciando sus operaciones. Ellos solo quieren dejar un manejo de correspondencia, recepción de llamadas, telefónicas. Alquilar una oficina solo, entrar a mi espacio solo, cuando a mí lo que me encanta es trabajar en equipo, se me hacía muy difícil. La pizarra arriba la tengo completamente apropiada. Entonces la gente ve lo que hago, me opina, yo dibujo en la pizarra y le puedo preguntar a alguien, oye, ¿qué opinas de esto? Y eso es lo que más me ha ayudado. Al final, la gran importancia de trabajar en un espacio de coworking es el estar conectado con gente que está en las mismas que tú, que la está sufriendo contigo, al igual que tú. Y el otro tema es que también te genera una disciplina bastante buena el hecho de saber que tienes que levantarte las mañanas, cambiarte de ropa, ir a un lugar y sentarte a pensar. En fin, en eso consisten los espacios de coworking, los cuales encajan perfectamente en el apurado y cambiante mercado laboral al que se están enfrentando las nuevas generaciones. Ahora ya lo sabes, si tienes un proyecto en mente, busca el espacio que más se acomode a tus necesidades y hazlo despegar.